¡Qué pase, Fernando! Adelante, por favor. Y ya tengo a Gabriela Guzmán en la calle en busca de historia. Vamos a hacer un especial sobre el bullying, ¿verdad? Hay dos chicas que fallecieron. Yo las tuve en el programa, las familiares, a las madres, y se ha recrudecido muchísimo este tema. Por eso estamos investigando en la calle. Si ustedes tienen algún caso, por favor, escríbame a mis redes sociales porque estamos dándole un giro de 180 grados al programa. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la calle y ustedes me manden sus casos. Y el caso de hoy a mí realmente me preocupa porque tu hijo se cruza en la calle en moto, ¿me entiendes? Y es un reto viral. La novia casi se muere. Tuvo un accidente en el brazo. Y eso y mil cosas más. ¿Qué pasa con tu hijo? Mira, hay una situación muy grave. Mucho muy grave porque se está saliendo fuera de control y no está midiendo las consecuencias mi hijo Orlando. O sea, definitivamente está adictado, está totalmente obsesionado con las redes sociales. Es imposible retirarle los aparatos. No vive conmigo, desgraciadamente, porque si no yo ya le hubiera puesto una mano dura. Empecemos por el principio. ¿Cómo era tu relación con la madre de este chico? Bueno, yo la llevo 20 años. Nos conocimos en el trabajo, pues nos enamoramos, ella era secretaria, se embarazó de mí, y bueno, estuvimos a Orlando, vivimos 13 años juntos. Y luego en la adolescencia, en la edad más conflictiva de Orlando, tú te fuiste con otra mujer y formaste otra familia. Bueno, eso fue... A ver, contéstame, sí o no, no me dé la vuelta. Fue, fue, es cierto. Sí, sí me fui con otra persona, pero bueno, hay una historia detrás. Mi esposa se volvió totalmente tóxica, celosa, mentirosa, posesiva, dominante, y era una relación insana, totalmente insana, no había salud, y yo tomé la decisión de involucrarme con otra persona. Creo que era lo mejor para los dos, porque eran peleas constantes, y bueno, esa es la historia. ¿Y hasta qué punto tú, aparte de darle mensualidad a tu hijo, te has ocupado de... has tenido contacto con él, lo ves una vez por semana, le da la importancia que tiene. Yo quise, yo quise que viviera conmigo, que viviera conmigo, porque yo sé el carácter y los criterios tan equivocados que tiene mi exesposa, y entonces yo quería que él viviera conmigo, pero desgraciadamente no pude ganar el juicio, paso pensión, y no nada más es lo económico, he tratado de acercarme con él, pero ella lo impide, o sea, es imposible poder acercarme a él, porque aparte le ha llenado la cabeza de puras tonterías de mí, le ha mentido, le ha dicho que yo soy una mala persona, y bueno, obviamente a un joven que lo alimentas así, pues se resiste a ver a su padre, más ella aparte también impidiendo que yo me acerque, pues es imposible. Bueno, pero ahí ustedes se la pasan peleando y la criatura, o el joven, porque ya es joven, es el que paga los platos rotos, o sea, ella la envenena a tu hijo, y tú hablas mal de la madre, o sea, es un caos. No, bueno, pero independientemente de mis problemas con ella, ya lo solucioné separándome de ella, y yo quiero recuperar a mi hijo. el problema es por qué no se ponen de acuerdo los dos. Es imposible. Para educar a su hijo. Ella es una persona que no se puede razonar. Oye, Norman, ¿tú crees que pueda poner el TikTok de la gatita para ver si reconoce quién es? No la va a reconocer, ¿no? Ay, yo quiero, es que yo soy la reina del TikTok, lo siento. Ya tenemos ese TikTok, solo para pasarlo, no he dicho que nada más. ¿Podemos pasar el TikTok? A ver, la gatita, no creo que la reconozcas, no, no la va a reconocer. ¿Qué más tenemos? Porque ahora, Norman, tenemos varias sorpresas. ¿Qué hay en ese cofre, Norman? Ese es un cofre secreto donde hay una prueba uy, de algo muy grave, muy grave, mucho, mucho, mucho grave, muy grave. Pero eso lo sabremos más adelante. Muy bien. ¿Qué son las cosas que más te asustan de tu hijo? Que está tomando retos estúpidos para ganar más views o seguidores, no sé cómo les llamen. ¿Quiere ser un TikToker? ¿Quiere ser un influencer? ¿Likes o no sé? ¿Me gustas? ¿Quién sabe cómo les llame? ¿Quiere ser influencer, TikToker? Todo lo graba con lives. Es imposible que este niño esté concentrado en otra cosa. Ya dejó la escuela, lo cual es gravísimo, pero los retos que hace son verdaderamente de gente insensata, gente desubicada totalmente. El último reto que hizo fue irse tres días de la casa sin avisar nada. El reto consiste, según ellos, y que les aplauden, en que desaparecen. Y que ya que se levanta el acta de la denuncia por desaparición, y salen en los medios de comunicación el alerta, entonces ya aparecen como si nada y para ganar, para ganar fama, para ganar seguidores. Pero eso es delito, Víctor, tú no puedes estar aparentando una desaparición con tanta gente que realmente desaparece. Pues lo hace. Y distrayendo a las autoridades de los casos, ¿verdad? Lo hace. Y se me hace muy injusto que pongan a uno en una angustia, en una desesperación, en estar en la zozobra de no saber si está bien, si lo asesinaron, si lo secuestraron, si está en droga, si está con mala gente. Entonces esto ya llegó al colmo, está fuera de control. ¿Esto es delito, Víctor? Mira, lo que pasa es que hay una situación, la familia con la preocupación de no saber dónde está su familiar y puede ir a denunciar. Claro. La familia no estaría cometiendo ningún delito porque... Digo la persona que se esconde, que finge. La persona que está fingiendo su desaparición podríamos nosotros considerar que está infringiendo algún artículo, algo, pero sabes, en realidad no es así. Desafortunadamente no es catificado. Bueno, pero debería haber sanciones, Víctor, querido, porque definitivamente los jóvenes necesitan también un poco de mano dura, ¿ok? O sea, decir no pasa nada, no hay nada, no. O sea, tiene que haber algún tipo de falta, ¿me entiendes? Porque está poniendo en riesgo y poner en riesgo la vida de los demás sí es un delito. Yo lo estudié así como abogada. En virtud de cuando esto se empieza a convertir en un fenómeno social, ya el Estado toma cartas en el asunto y seguramente va a venir legislación como ha venido ocurriendo con otro tipo de actividades que se pueden prestar dentro de las redes sociales. Obviamente porque están distrayendo a las autoridades de casos que realmente son graves y que realmente necesitan atención. ¿Qué dice la madre? Adelante. Orlando está muy desubicado por el abandono de su padre. Fernando es el único culpable del mal comportamiento de nuestro hijo. Ahora mi hijo se la pasa haciendo retos virales y nadie lo puede controlar. que pase la madre le echa la culpa al padre, el padre a la madre y el chico es ignorado por completo. El chico vive contigo, tú eres el que lee. Es la responsable. La irresponsable es directa en ese sentido y además ¿cómo puede ser que tú le des una moto a un joven tan irresponsable? ¿En qué cabeza cabe? Fernando, tú tienes... No, 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 a ver. Yo no te he invitado acá para que vengas a gritarle a Fernando. Yo te he invitado acá para que me mires a los ojos y me digas qué pasa en tu cabeza. ¿Por qué apoyas que un joven no haga nada, que no estudie, que se la pasen retos virales? Yo entiendo, tú dices que el padre no se ocupa de él, pero tampoco tú te ocupas de él. Entonces, yo quiero escuchar tu parte. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Buenas tardes. Pues, mi hijo se refugió a partir de que él nos abandonó. Desde que mi hijo tenía 13 años, en edad que más necesitaba su figura paterna, él nos abandonó, señorita Laura. Se fue con una mujer que conoció por redes. Ah, ¿te fuiste con una mujer que conoció por redes? Sí, 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 pero hay más historia atrás de todo esto, Laura. O sea, no nada más es llegar y decir, se fue y nos dejó. Ella ha sido una persona muy posesiva y muy dominante y tú sabes muy bien cuántos pleitos hemos tenido por eso. Es imposible ya tratar contigo y evidentemente, permíteme hablar porque me están haciendo una pregunta. Sí, permíteme hablar. Un amigo, obviamente, se dio cuenta de mi relación con ella y bueno, me invitó, me invitó a un restaurante donde me presentó, no, a mí no me puedes acusar de eso, porque yo hice las cosas como deberían hacerse. ¿Qué pasó? En el restaurante me presentó a una mujer, mire, este amigo tomó unas fotos mías, hizo un perfil falso en una de estas redes de citas, finalmente, yo no lo sabía hasta que me llevó, ahí me di cuenta que me había puesto un perfil, bueno, ya estábamos ahí, conocí a esta chica y se me hizo una mujer bastante sensata y lo que yo necesito para mi salud emocional, Leticia. Muy bien, y ella en ese momento dices tú que era tóxica. Totalmente, o sea, yo después me di cuenta... Tóxica, señorita, Laura, si anda de rabo verde, ¿cómo no voy a estar con ese coraje, con ese odio hacia ti? Eso es lo que tengo, odio hacia ti por habernos abandonado, porque gracias a todo lo que has hecho nuestro hijo es como es ahorita. Hiciste la relación imposible. Hacierta su vida por tu culpa. Hiciste la relación imposible. estar rilgando su vida. No, 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 no. Busca un refugio. Mi hijo busca un refugio. Tú me impediste que yo lo tuviera en mi custodia. Eso busca mi hijo un refugio. ¿Y para qué? Para abandonarlo, para dejarlo al garete. ¿Por qué no lo dejaste unos días contigo y otros días con su papá? Porque él ya tiene otro hijo, tiene otra familia. ¿Y eso qué tiene? Sí, eso, hermano. No está apto para integrarse a otra familia. No está apto porque no quieres por tu mentalidad cuadrada. ¿Piensa que con lo poquito que nos das ya es suficiente? ¿Eso piensas? No es poquito, le compraste una moto, Leticia. Por eso mismo, para que el hijo estuviera como un distractor a todo este caos que le generamos. ¿Lo premias por dejar la universidad? No, no lo premio, no lo premio. Estoy preocupada, señorita. Estoy preocupada por mi hijo. Laura, se intoxicó en un reto. O sea, está preocupada por su hijo y le compra una moto. Una moto es un arma de muerte. Perdón un momentito, ¿ok? Yo tengo una experiencia personal, ¿no? Que a mí me... A mí no, a toda mi familia le cambió la vida. ¿Ok? Una moto que se le dio a un primo hermano mío, ¿no? Pensando, porque los papás estaban en la misma situación que ustedes, él por su lado, ella por su lado, le dieron la moto, ¿sabes cómo terminó? Muerto. ¿A eso lo estás orillando? Pero entiéndame, señorita, es un escape para mi hijo. ¿Por qué tiene que buscar un escape y no le das tú el cariño que necesitas? Deja que conviva conmigo. Porque tengo que salir a buscar el dinero. Díjamelo a mí, Leticia. El dinero que él manda, piensa que con su dinero... ¿En qué trabajas tú? Vendo zapatos, señorita Laura. ¿Me vas a decir que con estas manos vende zapatos? ¿Puede, por favor, alguien enfocar estas manos? Estas manos son de TikTok. No, no, no. ¿Verdad? Yo me pongo eso cuando hago mi TikTok un culo, me tengo que poner esas uñas. No, señorita. No, es que yo vendo ropa, vendo zapatos, tengo que estarme trasladando continuamente. No, no, señorita Laura, pero es para mi venta. Para mi venta. Para mi venta. ¿Qué dices? Que me lo dé a mí si no tiene tiempo. Si tienes que estar ocupada en tus ventas o en todas tus ocupaciones, déjame a mí, Orlando. ¿No estás viendo que está en serio peligro? Se intoxicó hace poco también por otro reto que no sé si sepas, pero te lo voy a contar. Conozco todo lo que hace mi hijo. Se intoxicó porque uno de sus famosos retos era comer carne de alacrán, carne de león en ese mercado de San Juan donde venden carnes exóticas. Ajá. O sea, estuvo cuatro días en el hospital, Leticia. O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar este tipo? Muy bien. Hay gente que ha muerto también. Hay gente que por hacer un TikTok en el edificio se ha caído. Claro. Selfies. O sea, yo no estoy en contra. Yo amo el TikTok y es lo que más me gusta hacer, pero todo tiene que tener un límite, señora. Mire, señorita Laura, la verdad es que con mi hijo lo que apenas acaba de pasar fue de que, pues lamentablemente entre todas las cosas y todo el caos que ha generado, se metió a un mini súper, tomó las cosas, salió corriendo. Ah, robó. Se empezó a grabar y aunque después regresó las cosas, me causó un problema, pero le hablo a su papá y nunca contesta, nunca estás para nosotros. Porque cuando hablas es para decirme puras tonterías, para exigir dinero. Señorita Laura, ¿quiere tener dos hijos y no puede estar con el mío? No, no, tú se lo permites. Claro que se lo permito, pero te haces pato, eso es lo que haces. No, no me hagas pato, Leticia. Haces caso, miso a tu obligación. Aquí estoy para resolver el problema porque ya se salió fuera de control. ¿Tú lo quieres resolver? Por eso estoy aquí. Ay, nada más quieres andar de viejo rabo verde. Muy bien, yo lo que te digo es esto está cada vez creciendo. O sea, y ya llegan a poner en riesgo su vida. ¿Qué vamos a esperar que pase? Su vida, su salud. A ver, en lugar de decir la culpa es tuya y la culpa es tuya, ¿por qué no unirse para ver qué solución le damos? No se puede. Linda, ¿qué dices? No se puede. Efectivamente, Laura, ellos tienen la responsabilidad no solo de ver quién es el responsable, de la conducta de su hijo, sino de acompañar esa conducta, de hacerse responsables, no preocuparse, sino ocuparse de lo que le está sucediendo a su hijo. Laura, si nadie dice nada, se echan la culpa, no tú tienes la culpa, no tú la tienes. ¿Cuándo empezaste a notar cambios en la manera de ser de tu hijo? Cuando se encerraba en su habitación. Desde que nos abandonó su papá, mi hijo tomó por irse a su habitación, le tocaba la puerta, no salía, quería que saliera a comer, le decía que nos fuéramos al parque y no, no respondía, señorita. Cuando ustedes se separaron, ¿tú hablaste con tu hijo? Sí, por supuesto, claro. No le viste la cara, no le dijiste ni por qué te largaste. No tenías por qué saberlo. Por favor, pues sí, dile la verdad, dile la verdad que abandonaste a tu familia, que no te importó tu hijo. No lo quieres, no lo quieres, ¿te interesa? ¿Te interesa tu hijo? Compartir esa información contigo hubiera sido todavía, por supuesto que sí, por eso estoy aquí, aquí estoy Leticia y te voy a quitar Orlando. Seguro tu corazoncito, eso te importa ahorita, lo que tú puedas sentir ahorita. Tú hablaste con Orlando y le contaste que te ibas a separar. Sí, y Orlando está consciente de todos los problemas que teníamos, yo ya no quería seguir alimentando su mente con tantos problemas, con tantas discusiones y también fue una buena decisión. ¿Con qué frecuencia llamas a Orlando? Pues lo busco... Cada que tienes tiempo, No, 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 lo busco dos veces a Liza, el problema es que no me contesta, ¿por qué? Porque tú le envenenaste la cabeza de mí diciéndole más media. Pues ahorita te va a decir mis cosas en la cara. Pues sí, yo siempre he visto por mi hijo, yo siempre he visto por él. Sí, ¿cómo lo...? Y por eso haces esa tontería, no ha terminado en la cárcel o muerto o en el hospital. No me lo trates como delincuente, porque no es un delincuente. Bueno, aquí necesita... Lo estás orillando. ¿Qué necesita? Silencio, quien roba en un supermercado por su reto o lo que sea es un delincuente. Uno. Y dos, si tú quisieras a tu hijo, dejarías el despecho y el problema que tienes con tu pareja, te unirías con él y buscarían una mejor solución en lugar de estar gritándose el uno al otro que la verdad, solución no la encuentro. Necesitas ir con un psicólogo y darme a Orlando. Esa es la solución. Por favor. Esa es la solución. Discúlpame. ¿Se puede hablar contigo? Mira cómo te pones. Porque me exalta, me exaspera. Siempre lo mismo. No se puede hablar contigo. Siempre. Tus tonitos, tus maneritas. Ya me tienes harta. No se puede hablar con ella. Definitivamente. Tú has venido porque quieres que definitivamente tomemos una decisión. Totalmente. Yo le quiero quitar a mi hijo. Que viva conmigo. Está fuera de control. Ay, sí, mi hijo. Ahora sí tu hijo, ¿no? Pues sí, Leticia. ¿Te importa? ¿Te importa? Sí, sí me importa. No, no, no. No piensas que con lo poquito que mandas, con esos poquitos sentados que mandas. Ya, Martín, yo le voy a lo que me importa. Por favor. Pero vamos a hablar. Tengo que trabajar. Vamos a hablar con Orlando. Vamos a que nos diga, porque la verdad que ha hecho cosas increíbles con lo de la moto. La novia quedó con todo el brazo mal. Y esto no es una broma, esto no es un chiste, señoras, tengan cuidado. Está bien, yo amo las redes, soy la primera que me encanta manejarnos en redes sociales, pero todo tiene un límite. Ya cuando se convierte en una adicción y se trata de hacer cualquier cosa para ganar seguidores, puede terminar en una tragedia. ¿A qué costo? O sea, hemos visto muchas tragedias que han pasado y esperemos que con Orlando no pase ninguna. ¿Eso es lo que quiero evitar? Eso es precisamente lo que quiero evitar, que caiga muerto. No contestando el teléfono, ¿no? A ti no te voy a contestar ninguna llamada. A ti no te voy a contestar ninguna llamada. Cada dispositivo que tienes por ti. ¿Pero es para qué te quejas? Es tecnología que le puede servir para la escuela. Muy bien, señores, vamos a ir a una pausa comercial y esto es justamente lo que no se debe hacer cuando sus hijos tienen problemas. Este es el peor ejemplo que podemos dar para solucionar el problema de un hijo, porque más que pensar en la relación de pareja y en los problemas que tienen el uno con el otro, deberían pensar en él. El día que piensen en él y no en sus problemas las cosas cambiaran.